A través de Twitter, Mariana Rodríguez se volvió blanco de críticas luego de callar a un niño mientras hacía una llamada. En una grabación, se puede apreciar a la titular de Amar a Nuevo León haciendo una videollamada con otra persona, mientras un pequeño aprieta un juguete para llamar su atención. Para evitar ser interrumpida, ésta le baja el brazo y lo silencia mediante un «esachachach», y posteriormente habla al teléfono «¿Cómo estás?». «Te extraño, Noemi». Sin embargo, el niño en un intento por captar su atención, continúa apretando su juguete, a lo que ella de forma tajante le pide que guarde silencio con un «ey», indicándole con una señal que se calle. Tras viralizarse el vídeo en redes sociales, la esposa del gobernador de Nuevo León fue muy criticada, ya que usuarios señalaron que detrás de cámaras, esa era su verdadera actitud. Además, indicaron que probablemente cuando se trata de menores, Mariana tiene muy poca paciencia, por lo que, en el caso de Emilio, el bebé que «adoptó» por un fin de semana, debió sufrir malos momentos a su lado, pues solo usa a los niños con fines políticos. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta, y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.